yo he escogido este libro que se titula microbiota los microorganismos de tu organismo de ignacio lópez goñe de qué trata este libro pues este libro trata de los microorganismos de tu organismo empieza con un prólogo que no tiene desperdicio que lo escribió césar nombela un eminente microbiólogo y a continuación se divide el libro en dos partes una primera parte que habla de somos microorganismos que da respuesta a preguntas como qué porcentaje de microorganismos hay en nuestro cuerpo qué funciones tiene la relación de los microorganismos y el desarrollo del cáncer y una segunda parte que habla de la pandemia del siglo 21 pero no tiene nada que ver con la pandemia que hagamos de vivir del cobit sino del aumento de resistencias antimicrobianas que estamos observando debido al uso indiscriminado de antibióticos finaliza este capítulo con un decálogo de consejos que todos podemos seguir para disminuir este aumento de resistencias porque he elegido este libro bueno pues este libro lo he elegido porque soy microbióloga y me interesan los microorganismos pero además utiliza un lenguaje muy sencillo muy ameno y todos los capítulos te atrapan y es muy muy didáctico diferencia muy bien lo que es la microbiota buena de la mala desgraciadamente a mí siempre me ha tocado trabajar con la microbiota mala primero en el centro nacional de epidemiología vigilo bacterias invasoras que no queremos llevarlas de compañeras de viaje y en durante mi tesis pues estudié la relación de helicobacter pylori el desarrollo del cáncer mi tesis la defendí en la universidad navarra donde conocí al autor a ignacio lópez goñi ignacio lópez goñi es un maravilloso microbiólogo un estupendo profesor y un excelente divulgador de ciencia y salud y y y y y y y y y